Madre contra hacks, donde pruebo hacks Bebé, gracias al internet y a esta mentalidad de tiburón Donde tú ves basura, yo veo potencial Donde tú ves una botella de Sprite, yo veo una lámpara artística de flor muy preciosa y muy viral Donde tú ves ex novio, yo veo posibilidad de volver Y eso nunca se ve bien Pero hay cosas que ya se pueden reciclar Por ejemplo, esa botella de Sprite la puedes convertir en un case de celular Dice el internet que en una fuente, una fuente eterna que se autorriega Me hace sentido Este, vamos a probar ese hack Uy, vamos a revolucionar nuestros instrumentos de limpieza con botellas Vamos a hacer muchas cosas Así que, vamos a convertir la basura El arte Sí, eres un artista Eres hábil Puedes hacerlo Uy, bellísima flor Pero para hacer esta hermosa flor necesitaba una botella verde Entonces compré Sprite y dije, ¿qué hago con el Sprite? Encontré este hack de muchas personas que dicen que puedes convertir el Sprite y lo validan El Sprite en Slime Y yo sé que yo no debería creer esto porque no soy estúpida No soy estúpida Pero el gatito viral también dice que se puede Y es un gatito, le tengo que creer Así que, vamos a probar Muy bien, bebés Pues vamos a ver si es verdad que se puede convertir el Sprite en Slime Quien debe estar trabada del coraje es mi mami Que pagó universidad y escuela Para que uno esté creyendo aquí estas cosas del internet ¿Cómo se va a hacer Slime? O sea, lo estoy intentando únicamente Porque cuando haces el hack de Coca-Cola Sí te queda como que un caramelo viscoso por tanta azúcar Así que, vamos a ver Pero creo que lo que se va a ver es mi cara de estúpida Claro que sí Oigan, lo pasé al estufón porque iba a estar más rápido Mi casa huele delicioso a lima limón Pero no se ve slimoso Llevo hora y media Sintiéndome la más pendeja Por eso esperaba con mi carita de estúpida Que te volvieras Slime Uh, está pasando algo medianamente interesante Sí está cambiando de color O sea, se está volviendo Ah, un caramelillo Un caramelillo Bueno, pues Slime no es Pero caramelo sí que lo es Me voy a hacer unas paletas Se quemó, ¿verdad? Se sobretostó Lo que sí es que toda mi casa Olió a lima limón durante Pues las tres horas que esto estuvo hirviendo Uh, caramelos de Sprite Luego quiero hacer de Coca-Cola Mmm, mmm Sí, chico Cada menos sí, chico Mmm Sabe cancerígeno Definitivamente como que tiene un toque tóxico cancerígeno Pero creo que es porque lo sobretosté Están bien, o sea Pero no, no descarto que sean cancerígenos No recomiendo este producto Pero tampoco recomiendo Las malditas mentiras del gatito viral Mmm Cancerígeno limón Y ahora sí de vuelta La flor O convertir la basura en arte Aparte arte funcional Porque es una lámpara Cuando yo la vi Me sentí Reciclo la basura Y la hago arte Salvaré a la humanidad De buscar vida en Marte Pachamama Y yo Nos somos Pero luego vi que iba a necesitar luces LED Las pijas de esas luces LED Compré la botella para esto Este, alambre La cosa que cubre la flor Y dije Quizá no voy a hacer una con Pachamama Pero voy a ver si puedo hacer la flor Las ganas que traía yo a este tutorial Porque me da esperanza Me da esperanza No, no, no sé Rick Ok, ahora tenemos que hacer más pétalos Con la botella de Sprite Y entonces de pétalos tengo Ya se le acabó el fueguito Estoy diciendo No me hagas quedar mal Se le acabó el fueguito Les juro que se le había acabado el fueguito Uno humillarme ante las cámaras Bueno, se le está acabando el fueguito Entonces traje una vela Y ahora vamos a esperar a que Que con el poder del fuego Y de los plásticos quemándose Esto se vuelva hermoso Es que ¿Saben qué? Yo quiero que se vuelva hermoso Hacia afuera el pétalo Y siempre se hace Se enconcha Entonces no sé Si deja que desear He estado practicando No crean que es mi primer intento Pero bueno Voy a seguir Y ahorita vemos que sale Porque soy víctima De mis propias decisiones Soy víctima De mis propias decisiones Soy víctima Ay, no lo sé Rick Creo que sigue pareciendo basura Pero bueno Lo que vamos a hacer ahora Es empezar a pegarle los pétalos De tal suerte Que parezca una bella flor Víctima De mis propias decisiones Súper sigue pareciendo basura Oigan, aprendí muchas cosas Aprendí que si quieres que el pétalo Se vaya hacia abajo Tienes que echarle el fuego Aquí abajo ¿Sabes? Y se dobla Pues esto es lo mejor que pude hacer Y ni modo No lo sé Rick Basura o arte Es difícil de saberlo Y bueno Luego nos piden que Ah, por cierto Hubo un episodio de Mayra Se quema se lastima Fue tratando de hacerle este hoyito Porque luego hay que hacer Como una flor más grande Y un hoyito Que hay que hacer con mucho cuidado Este Y luego le vamos a pasar aquí Un alambre Y vamos a tapar nuestra flor Bueno Creo que antes de hacerle El gran sellado Tengo que meterle por aquí La luz LED Porque quiero que el cable salga ¿Saben? Porque si no Esto donde lo escondo luego Procedemos al gran sellado Entonces hacen una hermosa flor Le meten un cable O un alambre Aquí vamos a siliconear Hacemos el sellado ¡Ah! La verga Sí Yo no sé Cómo llevo tantos años Usando silicón Y una no se salva No se salva Del accidente ¡Uh! Preciosos pistilos Miren De aquí casi no parece Bueno, sí De aquí súper Sí parece todavía basura Tenemos el cable Tenemos el alambre Entonces los voy a unir Y los voy a volver estéticos Con el poder de envolvimiento De esta cinta ¿Ok? Oigan Aquí se entregó En cuerpo y alma Tengo aquí Una de mis tres ampollas De quemadura de silicón Mi cortada por hacer esto Se entregó el cuerpo Y se entregó el alma Le puse quesí hojas De unas rosas Que ahí tenía Vamos a encender Y vamos a ver Esta es la magia ¿Qué opinan? Elegancia y sofisticación O aún basura Miren A Jesús le gusta ¡Jesús le encanta! A Jesús le encanta ¡Uh! Cuánta vida le ha dado A mi baño Miren Lo que yo creo Es que hay personas A los que les gustan Los Pugs O sea Hay gustos para todo Es todo Depende del ojo De quien lo mire Y este ojo Mira arte Si tienes Talento Yo a esta manualidad Le doy un Un ocho Porque no Es reciclaje Vas a comprar Las luces LED Las pilas Esta cosa Para envolverlo No es ecológico pues Y no es tan bonito O ustedes ¿Qué opinan? Incluso el tutorial No es tan bonito Yo me voy a ver Con talento Ocho Sin talento Seis No Tres Tú gastando En un case de celular Pudiendo hacerte Uno con una botella Jalo Es esto Basura O el case De un celular Eso Vamos a descubrirlo Lo que tenemos Que hacer Es Es que está Muy redondeado A ver Voy a marcar El contorno Oigan Aunque no lo crean Vi varios tutoriales Me documenté Y lo que hay que hacer Es que aquí ya dibujaste Tu celular ¿No? Y luego hay que hacerle Aquí como unos cuadrantes Pero Se requiere todavía Bastante sometimiento Del plástico Como que el plástico Nomás no quiere entender Quien manda Oh lo borro Ah ya se me borro todo A ver lo voy a repetir Sin la presión de las cámaras Y va a haber mucha lucha Va a haber mucha lucha Con el plástico Ok Está haciendo una dura batalla Contra el plástico Pero saldremos vencedores Voy a recortar Voy a recortar el contorno Ok ya Y ahora Vamos a doblarle Las pestañas Uh Ahí va Ahí va Ahí va Esta técnica de tijera Está siendo excepcional Y vean Como que sí Inclusive sí siento La protección Porque sí está duro O sea Yo empecé diciendo Que porquería Pero Ya estoy pensando Que no es tan porquería Ok Falta bastante Vamos a hacerle Los deditos Que si aquí Que si aquí Para la cámara Que si aquí Y todos Ok Cortamos aquí Que si el cuadrante Del botón Que si el hoyito Del webcam La la Oigan pues Le tenía menos fe A este proyecto Todavía no acabamos Espérense Ahorita voy a hacer El gran ajuste Tiene todos los Todos los agujeros Correctos Y ahora Ya no estoy tan segura Porque la siguiente parte Del tutorial Es Es el fuego En tu celular O sea Como que aquí Nada más le pasa Si ya se ¿Saben? Para que se redondee Y abrace Tu celular Pero no sé Hasta dónde Se puede No vuelgas verga No vuelgas verga No vuelgas verga Solo aférrate O sea Sé que se tiene Que ajustar mejor Pero no sé Qué pasa Si acercas Al fuego Tu celular Déjenme ver Acerca Al fuego Tu celular ¿Cómo hacer fuego Con tu celular? Puede causar un incendio Usar el celular En la cocina Pues no encontré Nada contundente Pero estoy segura De que no está bien Acercar fuego A tu celular Así que Lo voy a dejar así Medio flojillo Y le voy a dar un Dos ¿Está cansado De que a su esponja Todo el tiempo Se le acabe el jabón Y tenga que remojarlo Constantemente Causando peligrosos Accidentes En la cocina Con hacks Ya no más Tecnología Del 2030 Al alcance De nuestras manos Con botellas Halo Uh Siento que se acerca La gran revolución En mi manera De gabargos platos Si tienes sangre Es porque En un proyecto Pasado Me accidenté Perdón Perdón Por las manchas De sangre O sea Para que vean Que esto no No es sencillo Soy casi un doble De riesgo Uh Siento que viene Siento que se acerca Una revolución María Quita la mancha De sangre No puedo Porque ya Pude silicón Una revolución En mi manera De gabargos Trastes Uh Bebes Que manera De vivir En el 2030 Que es este nivel De automatización A ver si tienes Un viaje O algo así Y nada más Te llevas esto Y vamos a probar Jaboncito Jaboncito Penetra jaboncito 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 A ver Quizá necesitan Más agua Soco jabón Soco jabón Ya ahí va Ahí va Ahí va ¿Lo ven? Sí Ya 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 Solo había que activarlo Uh Me encanta O sea Inhabilité Media esponja Pero La que quedó Uff Qué autonomía Qué independencia Pero sí La verdad Yo convencida estoy De que esto es un win Internet win Uh Este hackzón me gusta Porque sí me ha pasado Que se me pierde la rendijita Pero hay que hacer casting O sea Este está muy chico Este está muy grande Pero Este Ganador Vamos a cortar La canastita Cuidando nuestra integridad Le vamos a hacer hoyitos Oigan Ya no me quiero quemar Así que elegí el camino De la semi violencia Con unas tijeritas Brum 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 Ok Sí Creo que tenemos Lo que parece ser Un muy buen colador Vamos a probar Hay que forzarla un poco Pero encaja Y ahora vamos a echar Nuestra basurita Y fuerte El aplauso Si te saca del apuro Si te saca del apuro Le doy el win Internet win Convertir el plástico En barro Es casi como quien descubrió Convertir el carbón En diamante Así que jalo Están listas para transformar El plástico en barro Necesitamos pintura Color barro Yo no la venden Color barro Entonces yo mezclé Naranja, blanco Y café Y le tienen que poner Bicarbonato de sodio ¿Cuánto? El internet nunca te lo va a decir Pues le voy a poner bastante ¿No? Sí, ajá Es que el chiste Es que se me sienta grumoso Inclusive Le voy a poner un poco más Un no saber cuándo parar Y en teoría Ahora le va a dar un acabado Ah, sí está un poco Como de barro ¿No? ¿Qué opinan? Siento que sí un poco O sea, con sus dos capas Siento que en una de esas Y sí A ver, lo voy a pintar completo Y vuelvo con ustedes Al estudio Oigan, pues ¿Qué opinan? ¿Dirían que esto es barro? ¿O que es porquería? Vamos a ver la calidad de cerca Yo veo calidad Sí parece un poco barro Tenemos que reconocer Que sí parece un poco barro Yo le voy a dar Pues el ingüini ¿No? Sí, claro que es barro Y nosotras como estúpidos Gastando en floreros No, barro ¡Ethernet win! Convertir una botella En tu fuente de ahorros Más confiable ¡Jalo! Es que no saben el nivel De artesanos del internet Que vamos a lograr El día de hoy Necesitan un botellón O un botellito Si quieren Si quieren un botellón También necesitan Un bote de Pringles Y lo vamos a partir En cuatro patitas Si quieren que sea Una botellita Pues usen Rollo de papel higiénico Vamos a cortarle Una hendidura Por donde quepan Tus millones Porque esto Nos va a volver millonarias Con el gran poder Que nos confiere El siliconio Le vamos a pegar Sus cuatro patitas De Pringles O de rollo De papel higiénico Este chico es fuerte Y se puede parar Cierto es que Debía hacerle Unas pestañitas Aquí para que se pegara bien Ahorita lo rellenamos Con silicón Con la misma cosa De las Pringles Le hice unas orejiñas Y aquí le hice Una pestañiña Ya están pudiendo Apreciar lo divine Que va a quedar Yo ya Ahora vamos a pintar Tengo aquí mi pintura rosita Y el internet Ya me dijo Que le ponga Bicarbonato Para que parezca barro Así que Vamos a hacer Esta mezcolanza Voy a pintar todo Y vuelvo con ustedes Al estudio Bebés Les aseguro que Este nivel de arte Si no lo voy a venir Les explico el concepto Tiene aquí Es obviamente Un cerdito de la abundancia Tiene aquí Su chakra tercer ojo Donde ve Donde está el dinero Su chakra corona Que se conecta Con la fuente de la abundancia Tiene lunares Que son centenarios Bueno no El centenario Es el ano de la abundancia Tiene el ano de la abundancia Tiene sus pulseras Valenciaga Gucci Prada La verdad es que Yo lo quería regalar Dije Se lo voy a regalar A un amigo Y le voy a hacer la broma Me lo voy a quedar Le voy a dar el 10 Por supuesto El 11 Internet win Ciencia La magia de una fuente infinita Sin motor Y cientos de científicos Del internet Que lo respaldan ¿Será verdad? Ok Ya lo armé Les presento el concepto La fuente perpetua Tomas el piquito De tu botella Y a la tapa Le haces un hoyo Por donde pueda pasar Este tubo Lo siliconeas muy bien Para sellarlo Y aquí hay una manguerita ¿No? Entonces tú nada más Vas a llenar De agua tu fuente Aquí va a caer el agua Y se va a alimentar Perpetuamente Hasta el fin de los tiempos Vamos a ver si funciona Tenemos el sistema Y a mi me hace sentido Pero también me hizo sentido Confiar en Juan Pablo Así que mejor Vamos a comprobarlo Ok Vamos a llenar esto de agua Entonces en teoría El agüita ¡Ah! Me excedí Me excedí Me excedí Riegate Autorriegate O sea como que entre más lo elevo Más se baja del tubo Si lo ven O sea ahorita el agua va acá Porque el agua siempre va a estar Al mismo nivel Por ejemplo Si yo bajo el tubo Ahí si va a salir ¿Ven? Porque está al mismo nivel De acá Pero si lo subo El agua va a bajar Hasta que estén al mismo nivel O sea esto es una mentira Igual que Juan Pablo Y esto se debe a Ay esperen Ven así si funciona mi fuente Pero no se autorriega Esto se debe a Pausa para ser lista A que la presión atmosférica Y la gravedad Son constantes en cada lado Por lo tanto La presión hidrostática A una profundidad dada Es siempre la misma Sin influir su geometría Ni al tipo de líquido ¿Entendiste algo? Pues por eso es Y ya tienes un dato más Que nunca vas a usar Por supuesto Que este video Fue un éxito total Barro Cerdito Que si recomiendo Algo de esto Por supuesto que no O sea el cerdito Que ve espectacular Pero porque yo tengo Muchas cosas raras En mi casa Tenía este cinturón De orión Tenía los centenarios Pero si no La verdad es que Dudo mucho Aquí en el ano De la abundancia Y creo que me gané Su like Me gané su like Le puse chapetones de oro Me gané su like Así que muchas gracias Por compartir Por suscribirse Y gracias a mis chavetes Ay que preciados Que comparten mis videos Que estas se me fueron Rosa López 1099 Eres más agradable Que una peli Y una cobijita Cuando llueve Y agüita de mandarina Tú eres perfecta Y refrescante Como una agüita de mandarina Y eso es lo que le pediría Si se me apareciera Una damadrina Y X Punto Baf Su Guión Baf Su Ju O Punto E X La tuya Por si acaso Pero de cualquier forma Eres súper genial Y a todos ustedes Los amo Un buen Chau 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 Chau